De tanto cantar a veces ronco me quedo señores pero el grito me acompaña cuando canto a mis amores A veces me pongo triste cuando estoy sin mi gitana cuando no la tengo pido ella después me acompaña A cantar muchas coplitas de mi añorado Santiago con su cuerda que vibra por recordar a mi pago Chacarera, chacarera, el changuito guitarrero cantando se pasa el pobre cuando se pone hasta el cuero Cantando viejas vidalas solía pasarme la noche cuando la luna brillaba por sobre de los mancoches Soy un pobre guitarrero que quiero morir cantando cuando la muerte me lleve por los caminos que ando Y si la muerte me lleva he de volverme silencio mis compras se irán muriendo despacito con el tiempo Chacarera, chacarera, el changuito guitarrero cantando se pasa el pobre cuando se pone hasta el cuero No, 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 no No, no, no Chacarera, chacarera, el changuito